Los sobrinos jugando, practicando, vamos muchachos, ahí vamos ese swing ahí, pon la pelota ahí de nuevo Hazte la idea de que tú estás mirando la pelota, mira la pelota, que estás jugando, dale el swing duro Ahí, está bien, está bien ese swing Mira, yo quiero que la pelota suene en la cerca, ¡pum! Dale Eso es, esa es, viste que un vato suena, que suene bastante Mira, la grada, ahí está la gente, la grada Sobrino, dale, dale dos ahí para que él te vaya mirando Deja aquel de dos ahí para, no, no, salte, salte de la parte derecha, que es la derecha Ponte para acá, para acá, para acá, porque es la derecha, si se la ve el bate cualquier cosa Y aquí mejor, mira, para que no te dé Mira, mira la pelota como la hace, mira, ve Eso es fácil, no, aquí la pelota, ve Nada más que tienes que swing ese, que hacerle swing fácil, eso es lo más fácil que hay Eso es práctica, tú lo coges rápido Picho, lanzamiento, viene una línea retro, retro, ah, te ponchaste Eso es ponchado Vamos Eso es ponchado De ahí te ponchaste ya, porque el que estoy pinchando soy yo Mira, no ve como se pone, ve El pie no lo hace falta levantarlo tanto, nomás un poquitico, es para acomodarte para que tú hagas el swing No hace falta levantarle el pie tanto Pero bueno, ella tiene poca experiencia porque estaba jugando ¿Y cuándo fue que empezaste a jugar? ¿El año pasado? ¿Este año? Ah, ok, no, todavía te falta práctica, pero estás bien ¿Pasa arriba? ¿Eh? Pasa arriba Ahora la voy a poner más arriba, dale Tienes que agacharte más un poco Sube la más para arriba de la línea Enseñala ahí más o menos y para que él lo haga también Para que tú la hagas una línea Pero el que tiene que picarla aquí, mira Vamos, sobrino Ey, los guates son dos guates mismos ¿Cuántos guates tú tienes? ¿Eso es él? ¿Ese es él? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué me sigue? ¿Y ahora fue? Me di cuenta que eran dos guates iguales ¿Eh? Aguántame ahí, sobrino Aguántame, ahí hay como bueno Este es el jambino Vamos a salvar ¿Qué? ¡Charte! 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 mira siempre mide el bate con la como te dije, mide los con las dos manos tienes que mide los con las dos manos para que tu sepas el swing, el swing como va está bien, está bien el swing ese, está bien, está bien oye ahí es siempre, ahí ese es bueno, dale está bien, está bien, está bien, está bien, el swing es así como quiero mira tu ves, esta fue fenomenal, eso es lo que hace falta vamos otro más ahí, está bien, está bien bueno vamos a ver si jugamos